¿Qué es la tasa de paro en la localidad? Una tasa de paro en Baracaldo del 17%, con lo cual obviamente las políticas de empleo por parte del Ayuntamiento de Baracaldo no funcionan. También denunciar, y por eso estamos aquí especialmente, cómo precisamente con esas tasas de paro se quiere hacer una reforma de la RGI que claramente va en contra de los derechos de las personas que hasta ahora podían percibir esa renta de garantía de ingresos. Y luego también recordarle al señor Lendacari y a todos los gerifaltes que van a venir, que estamos viendo muchos gerifaltes por aquí, que van a venir aquí al Teatro de Baracaldo, pues recordarles cómo se sigue desmantelando la poca industria que queda en Esquerra Aldea. Y tenemos ahí el caso de la Naval, la más evidente. Tenemos tenido los casos de ArcelorMittal en Sestao, también de General Electric, Nortuella. Y cómo se apuesta, sin embargo, por una apuesta de grandes superficies de servicios que lo único que traen son contratos en precario, frente a esos contratos precisamente dignos que antes había. Entonces, sencillamente decirles que no tenemos nada que celebrar y que por lo menos, ya que no nos recibe de otra manera, pues que pueda oír nuestro grito.